Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Esta vez la mañanera se dio desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Allí estuvo el presidente acompañado por Omar Fallá del gobernador de esa entidad porque se inauguró el C5I, que es un centro de comando donde están conectadas 10.000 cámaras, 30.000 alarmas vecinales para la seguridad estatal. Se habló también del huachicoleo y se dijo que se han detectado 886 tomas clandestinas y por lo menos 7 grupos delictivos en las regiones de Hidalgo. También le preguntaron al presidente con respecto a los rumores de la baja en cuanto a la inversión extranjera directa y dijo no, al contrario, hay hasta inversiones que están planteándose, por ejemplo, me reuní con Coca-Cola y con Pepsi y van a invertir en el país. Y también dijo que con respecto a los aranceles impuestos por Estados Unidos al tomate mexicano, que se trata de una medida político-electoral. Y ayer el gobierno de Donald Trump anunció que se volverá a instalar el arancel de 17.5% al tomate mexicano. Ya se había anunciado desde marzo que se iba a acabar un acuerdo que existía desde 2013 para no imponerle pago de derechos adicionales al tomate. Los estadounidenses se comen la mitad de sus tomates provenientes de México y es una industria que vale 2.000 millones de dólares. Hay que estar muy atentos a las modificaciones de los precios. Esto va a pegar primero en Estados Unidos, pero ojalá no nos llegue a pegar acá. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada de la secretaria del Trabajo Local, Soledad Aragón, presentaron la campaña Yo me incluyo para generar oportunidades laborales para personas con discapacidad. Explicaron que son cuatro etapas. Primero, recibir las solicitudes de las personas con discapacidad. Segundo, revisar cuáles son sus capacidades. Tercero, capacitarlas de manera específica. Y en cuarto lugar, ayudarles a conseguir un empleo. También recordaron que a partir de junio, la ciudad ya no será quien entregue los 800 pesos que se les dan a las personas con discapacidad como apoyo social. Ahora será el gobierno federal y serán 1.240 pesos. Escuche estos datos de la Comisión Económica para América Latina, la Cepal. Entre 2000 y 2015, Estados Unidos sufrió de una carencia de mano de obra en 38%. De ese universo, quienes lo cubrieron fueron migrantes mexicanos y centroamericanos. Eso nos habla de la potencia que aporta para el desarrollo económico la inmigración. De hecho, también nos recuerda la Cepal que en el mundo, casi el 10% del Producto Interno Bruto viene de la fuerza migrante. Así que no nos desprecien, hombre. Y cerramos con esto. Ayer el programa universitario de manejo eficiente del agua, el Pumagua de la UNAM, subió una infografía. Ahí dice que el 75% de los mexicanos consideramos más seguro tomar agua embotellada. Pero también resulta que el agua embotellada contiene 325 partículas por cada litro de microplásticos. Es decir, cosas que se desprenden de la propia botella. La recomendación es clara, traer su termo o su cilindro. Y para el agua en casa, tener filtros o purificadores y darles mantenimiento. ¿Qué tal? Esas son las breves del miércoles. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx